Muchas gracias Camilo, mi familia de hoy Quintana Roo, muy buenos días, feliz martes, es por estén teniendo una mañana maravillosa. En el segmento de hoy vamos a extrañar mucho a Marina, le mandamos un beso gigante, pero ya la siguiente semana seguro estará con nosotros. Mientras tanto, ustedes y yo, hoy vamos a hablar de tendencias de vestido de noche para aquellas ocasiones especiales. Si tiene próximamente algún evento, alguna primera comunión, alguna boda o alguna graduación, hay que poner mucha atención a estas tendencias que estoy segura que querrá intentar en esta temporada de primavera-verano 2024. Así que, ¿qué les parece que sin más nos vamos con la tendencia número uno, que son nada más y nada menos que los vestidos fluidos, vestidos con mucho movimiento, que para mí son una completa declaración de lo femenino. En pantalla usted puede ver estos vestidos en diferentes texturas, diferentes colores, en lo personal mi favorito es el color rosa, estos vestidos son divinos. ¿Y qué me dice de este amarillo con estos solanes? Que pues obviamente son un plus justamente y que la van a hacer lucir muy elegantes. Además de que estos vestidos son muy favorecedores para lugares con climas cálidos porque nos permiten, pues bueno, transpirar y sentirnos muy cómodas sin perder ese toque de elegancia. Ya el estampado y el color ustedes lo decidirán de acuerdo al código de vestimenta que requiere su evento, pero definitivamente este tipo de vestidos tiene que estar en su guardarropa esta temporada. Y ahora nos vamos a la siguiente tendencia que es la número dos y son los vestidos con escotes asimétricos. Y bueno, es que estos son una cosa divina y puede ver en pantalla el vestido en color rosa con estas plumas súper glamurosas o que me dicen también de este vestido como naranja rojizo que tiene este corte muy llamativo y que además en esta temporada los vamos a ver con detalles XL. Ya que me refiero con detalles XL con alguna aplicación en la parte superior del hombro, puede ser alguna flor, alguna aplicación, algún moño que va a acompañar este vestido y que lo hace aún más interesante y que estoy segura van a llamar muchísimo la atención si eligen este tipo de vestidos. Que además son muy favorecedores para aquellas siluetas donde los hombros suelen ser más anchos en relación con las caderas. Pueden tener volantes y pueden ser de diferentes largos, también ustedes ya lo decidirán si están buscando un vestido más de etiqueta o un vestido de cóctel. Ahora nos vamos a la tendencia número tres para cerrar con broche de oro que son vestidos tal vez un poquito más atrevidos para aquellas mujeres que en estos eventos quieren salirse de lo tradicional y son los vestidos con flecos. Estos vestidos me parecen súper divertidos, tienen aún más movimiento que los que vimos en la tendencia número uno y también los podemos encontrar con diferentes aplicaciones de flequillo. Pueden estar en todo el vestido como en el blanco que estamos viendo en pantalla o pueden tener este diseño más diagonal como en el que está en el centro o que me dicen del último que combina una aplicación, textura y estampado un poco más en flores y que va acompañado de estos flequillos. En lo personal también siento que los eventos especiales son una muy buena oportunidad para experimentar con tendencias siempre y cuando nosotros nos sintamos muy cómodos y obviamente reflejemos esta seguridad en los eventos. Así es que ya lo saben, estas son tres tendencias para vestidos de ocasiones especiales que no pueden dejar de intentar. Espero que les hayan gustado, que hayan anotado sus favoritos y que si próximamente tienen algún evento en puerta, intenten alguna de estas tendencias. Por lo tanto yo me despido, les doy un beso enorme y nos vemos en el siguiente segmento de Imagen y Más.